Si pidieron entrevistarlos y dijeron que hoy no iba a haber ningún resultado ni ningún conteo y cuando los reporteros se retiraron, sacan un conteo con una votación que no da, con una votación que si contamos la cantidad de gente que estuvo ingresando desde la primera fila para la votación hasta ahorita, no dan esos resultados, estamos hablando de fraude. Sí, los números no mienten. Ah, sí, los números no mienten y bueno, lo vieron, durante todo el día los trabajadores no llegaban, la gente que acarreaban en las unidades, que desde ahí eso es ilegal, tú no puedes llevar y acarrear gente a votar, porque es su derecho y tiene que ir quien quiera ir y quien quiera participar. Tenemos evidencia fotográfica de los grupos que ellos tienen, de cómo los estuvieron coaccionando al voto, les decían voten por el sí, voten por el sí y a mucha gente incluso le ofrecían dinero para que lo hiciera. Entonces, toda esta legitimación está plagada de irregularidades, que son lo que quieren denunciar los compañeros y me gustaría que ellos de viva voz, bueno, pues hagan saber su sentir, ¿no? Su sentir y que también, bueno, nos convierten. ¿Por qué el cambio al CRT, cuál es lo importante de que se cambien de sindicato? Porque bueno, considero que debe de ser porque sus derechos, pues pueden ser mejor, pues avalados, considerados. Pero me gustaría escucharlos. Mire, básicamente es eso, ¿no? Para empezar, que se nos reconozcan nuestros derechos. Porque en estos cuatro años, casi cinco que lleva la CTM, jamás se han acercado con nosotros para poder explicar o para poder decir nuestras dudas o disipar las mismas. Y ahora que lo hicimos, ya empiezan las apresalias, ya empiezan a aparecerse y a decirnos, a bajarnos la luna y las estrellas con un solo fin, ¿no? Que es este. El legitimar su contrato colectivo. Entonces, sí es bastante deplorable esa acción de parte de esas personas, ¿no? Y pues la verdad, estamos muy descontentos con ellos y la verdad, lo que queremos es el cambio para mejorar todo eso, para que se nos reconozca como trabajadores, se nos reconozca como... Nuestros derechos principalmente, ¿no? Porque pues le vuelvo a repetir, jamás hemos tenido acceso a ellos, ¿no? Ni reparto de utilidades, si teníamos algún permiso teníamos que hacerlo más todavía a raíz de estar constantemente con ellos o pedirlos con anticipación casi un mes para poder que nos podían otorgar algún permiso. Nuestras vacaciones nos las retrasaron bastante, el pago de las mismas, a mí nos las retrasaron casi un mes. Entonces, sí son muchas cositas que la verdad ya estamos hartos de ello. Ok. Bueno, pues a mí me gustaría que la licenciada Alba nuevamente nos comentara sobre el tema de la denuncia. Por favor, no lo reiterar. Sí, claro. Nosotros estamos haciendo saberle a toda la ciudadanía, es una denuncia pública efectivamente, de la serie de irregularidades que son objeto los trabajadores el día de hoy en la planta Puebla, donde los estaban obligando, donde no les permitían que fueran a votar libremente, sino los estaban obligando a subir a un transporte colectivo para llevarlos por fuerza y legitimar todas las irregularidades que ellos tienen. No es legitimar un contrato, es legitimar una serie de abusos y arbitrariedades que han arrastrado en todo este procedimiento, que debiera ser legal y que no lo es por ningún sentido. No fue una votación abierta que dejara la tranquilidad a los trabajadores de que dijeran bueno, fue la voluntad de mis compañeros, lo que se externó, sea por él, sí, sea por él, no fue la voluntad de los trabajadores, esa tranquilidad no les quedó. A ellos no les permitieron ser observadores del proceso, ellos sacan una votación elevada después de que declararon a los medios que hoy no iba a haber conteo, al final lo arrojaron y dicen que tuvieron 166 personas por el sí y sólo 13 por el no, cuando ni siquiera 100 personas arribaron al lugar a votar. ¿De dónde sacaron toda esa gente? Estamos hablando de una grave sospecha de fraude para el derecho de los trabajadores. No dan los números, licenciada, simplemente. Así es, así es. A la gente que estuvo hoy presente, de las personas que ingresaron a menos de que tuvieran 80 trabajadores ahí cautivos durante todo el día y que nunca se les vio ingresar, pero pues eso no puede ser porque los trabajadores ingresaron a votar después de trabajar y no ingresaron tal persona. Entonces, eso se prevé claramente porque inflaron a tal grado los números que aunque a Tlixco les vote en contra y aunque una buena parte de Tecamachalco les vote en contra, ellos ya aseguraron su contrato colectivo. Y eso, si no queda claridad y transparencia a los mismos trabajadores, es fraude. Además de la represión, de la coacción, del estarlos presionando para ir y legitimar esa serie de irregularidades. Aquí lo que comentó uno de los trabajadores, y me queda claro que la CTM, pues ahorita les está, como dicen, normalmente endulzando el oído para que voten, pero bueno, pues también ahí tienen que checar muy bien y analizar lo que está pasando porque pues por un momento de euforia al rato las cosas vuelven a continuar, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría escuchar la opinión de alguien más, por favor, que me comente por qué CRT. Buenas noches, mi nombre es Daniel. ¿Por qué CRT? Porque los años que hemos estado, dizque con CTM, nunca los vimos, nunca supimos. Se supone que ellos siempre se excusan con la pandemia, que nunca se acercaron a nosotros por la pandemia. Hasta que ahorita que empezamos con este movimiento, salió de la nada CTM. No, compañero, lo que necesites, préstamos para tu familia, cualquier cosa, y a la menor hora sabemos que no es verdad. Yo, casi dos años en la empresa, yo nunca vi un contrato colectivo, ahorita apenas lo entregaron, ellos quedaron que nos lo iban a dar 15 días antes de la votación, y nos lo están dando apenas el día de ayer. Es un contrato que no son dos, tres hojas, es un contrato bastante grande, que no lo puedes asimilar en un día. En un ratito, no se tiene que analizar. Es por eso lo que nosotros queremos, un cambio. Ahora sí, compañeros de Puebla, de Tejamachalco, no se dejen en Dulzal y no tengan miedo, porque pues tenemos una gran asesora, tenemos un gran equipo, y adelante, y ahorita CTM, lo que nos quieras amedrantar en nuestra votación, pues no lo va a lograr. Aquí en Atlixco no, perdón la palabra, pero aquí estamos más unidos y no se va a poder hacer algo más. Alguien más, por favor, me gustaría escucharlos. Así es, pues mira, mi nombre es Rubén David, de hecho yo estuve despedido hace tres meses, ustedes cubrieron la nota. Ahorita pues es lo mismo con los compañeros, ¿no? Infraron las votaciones en Puebla. Lo primero que les habíamos dicho desde hace tiempo que iba a pasar a ser irregularidades sobre CTM a CRT. Nosotros preferimos CRT, ¿por qué? Porque ellos nos están apoyando sin cobrar cuotas semanales como ellos lo cobran, ¿no? Son de aproximadamente de 40 a 100 pesos semanales que cobran ellos. Y sin encambio nunca nos han apoyado. El día que me despidieron a mí, lo puedo decir a libre voz, Andrés Ventura, uno de los que es de la CTM, me marcó en la entrevista cuando estaba dando la prensa, que me dijo que la planta y el CTM ya estaban de acuerdo los dos para despedirme. Más cuando yo le pregunté a ellos por qué no me están apoyando, según ellos porque estaban puestos por la planta, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo les mencioné a mis compañeros, hay que dar el no por la CTM porque ahorita nos pueden endulzar el oído, nos pueden decir que ya nos van a apoyar, se quedan otro tiempo y va a ser lo mismo. O sea, que en qué forma de que nos van a estar buscando este año que termina y el otro año somos asunto perdido otra vez. Entonces, ahorita vuelvo a decirle a los compañeros, es más, los que están ahorita a favor de la CTM en parte de Atresco, que reflexionen sus votos. Si ya les dieron sus 20 mil pesos, sus 2 mil pesos por cabezas para que los lleven hacia la CTM, que reflexionen y que en verdad vean el beneficio por cada uno de nosotros los trabajadores, no en beneficio de ellos, ¿sí? Porque ellos están viendo su beneficio manual, el beneficio de los carburadores, de los piperos, cilindreros, planteros, los compañeros de Andén que corren peligro. Pero si en cambio no dicen ellos para mi bolsillo y los demás que se dan al olvido, ¿no? Sí, se entiende que si dan dinero es por un beneficio, no nada más porque sí. ¿Alguien más, por favor, me gustaría escucharlos? Pues yo nada más reiterar mi denuncia en cuanto al tipo de votación que están efectuando. Y como el tema y el comentario que hacen los compañeros de Puebla, ese de que votas y te vas, pues como que no. Digo, creo que tenían la libre elección de quedarse y checar su votación, estar ahí presentes para presenciar como que todo el acto fuera pues legal. Entonces, ese tipo de situaciones y a cómo se conecta con lo que los medios nos comunicaron, los que estaban allá. La cantidad de gente que llegó, pues apunta que esto es un fraude profundamente, ¿no? Entonces, pues sí, ese más que nada, pues ese era el punto ahorita, reiterar pues la denuncia, poner que pues ellos están haciendo fraude en esta votación. Y pues ahorita toca acá este mañana en Tecamachalco y el jueves acá en Atlixco. Entonces, pues acá los compañeros estamos muy conscientes de cómo tenemos que efectuar nuestro voto porque pues dicen ya los conocemos, entonces no queremos más de ese tipo de situaciones. Por eso elegimos otra opción que fue CRT porque pues acá queremos un sindicato de los trabajadores, no un sindicato patrónico que pues que se vende, dicen a las garantías y bienes de la empresa. Entonces, pues no sería justo que nosotros aceptáramos este tipo de situaciones. Sería como regresar a lo mismo otra vez. Ok, el caballero por favor, si es tan amable también, si nos da su impresión. Hola, buenas noches, mi nombre es Rodrigo. Pues sí, estamos hartos ya de todas las circunstancias de la empresa. Nos acercamos a… aquí era licenciada, nos asesoró. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los compañeros, pues, bueno en mi caso ya tengo nueve años y nunca habíamos conocido a nuestro sindicato. En un momento para acá, que empezamos la lucha hace tres meses, cuatro meses, ya se acercaron, nos endulzan el oído, que si quieres un préstamo, que si quieres esto, que si quieres el otro. O sea, ya después del niño holgado ya quieren tapar el pozo, pues no se puede, ¿no? Creo que todos los compañeros ya estamos hartos de que nos pisoteen, de que, por ejemplo, hace rato entregaron el contrato colectivo con los compañeros de Andén, nada más mandaron a traer a unos cuantos, cuando pues creo que todos somos parte de la empresa, no sé por qué no nos mandan a traer. Y muchas cosas sí se han suscitado que los compañeros, pues, ya estamos hartos, la verdad. Entonces exigimos y queremos un cambio para todos, no nomás personalmente, como lo están haciendo otros compañeros. Queremos un cambio para todos nosotros y que mejor es para nuestras familias y un buen ambiente de trabajo, más que nada. Sí, la seguridad de su trabajo. Licenciada, en dado caso de que no se respete la votación, el voto que, bueno, pues, con respecto a las cifras que usted nos está dando, pues todo apunta a ello, ¿qué va a proceder? Nosotros vamos a presentar nuestra queja jurídica, como lo marca el procedimiento ante la autoridad laboral correspondiente y de todos modos, pues, la lucha por la conformación de un nuevo sindicato no es decisión de la empresa. Los lineamientos legales son muy claros para que puedan existir la libertad sindical, la ley es muy clara, no lo podrán evitar, aunque ellos así lo pretendan. Hay un procedimiento posterior a esta legitimación, sea cual fuera el resultado, hay un segundo paso y que es una elección libre y transparente de los trabajadores para ver en qué sindicato quieren estar, ya sea por la titularidad del contrato colectivo, sea por una constancia de representatividad, van a ser finalmente los trabajadores los que van a elegir el sindicato de su preferencia, basado en los resultados, basando en las asesorías, en los apoyos y en todo lo que ellos reciben, porque eso es lo único que piden. Por mucho tiempo buscaron que los asesorara su sindicato, que los defendiera su sindicato, nunca apareció y ahora cuando finalmente ellos buscan una opción a través de la libertad sindical que marca la ley de que los represente, bueno, pues vienen todo este tipo de represalias, de anomalías, de sesgar la ley, pues para obtener un resultado positivo que está visto, que ni los trabajadores no lo avalan ni los números tampoco. Así es. Finalmente, licenciada, otro mensaje o algún último mensaje que nos quiera dar. Sí, nosotros queremos pedir la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, queremos pedir la intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que estén de una manera más activa. A nosotros nos tocó un procedimiento en la Mexmoda y tuvimos cerca de ocho observadores del Centro Federal. Yo desconozco cuántos haya habido el día de hoy porque no permitieron el acceso ni a los periodistas, ni a ninguna gente, no transparentaron la elección y eso cuando tú no transparentas una elección, es sólo por un motivo, porque tienes cosas que esconder. Y en ese sentido yo, a mí sí me gustaría que mandaran a más observadores, porque no está quedando transparente el proceso, porque hay muchas violaciones a los derechos de los trabajadores, están recibiendo amenazas, amedrentamiento. Hoy, el día de hoy, en la planta, a varios de los trabajadores los mandaron a llamar uno por uno y les dijeron que si no apoyaban el contrato colectivo iban a ser despedidos. Y bueno, todo el tiempo quieren tener a los trabajadores con la bota sobre el cuello y eso no puede ser. Ya basta de esos abusos de la empresa, ya basta de sindicatos que permitan que abusen de los trabajadores y de sus derechos. Exigimos que se respete y que sea una elección transparente y que vengan las autoridades y que lo vigilen, como han vigilado muchos otros procedimientos. Que quede claro al trabajador de que fue su decisión libre y sin presiones la que va a imperar y la que va a salir en el resultado. Y si fuera una elección transparente y libre, como lo marca la ley, nosotros vamos a respetar el resultado. Pero no podemos respetar un resultado amañado, un resultado bajo el amedrentamiento, con tantas anomalías, tenemos que hacer lo procedente y vamos a presentar las quejas legales correspondientes. Correcto, y un resultado que, pues matemáticamente, por donde se le busque, no dan las sumas. No da, aquí votaron hasta los fantasmas. Hasta los fantasmas llegaron a hacer ahí su votación. Y casualmente votaron por él, sí. Y al doble, ¿verdad? Ok, licenciada, pues le agradezco mucho la visita del día de hoy. Nosotros pues vamos a estar también al pendiente.